Construye nuevas y bellas historias con diseños y texturas que te harán soñar. En pisos azulejos y recubrimientos ConstruTile, marcamos el rumbo con tendencias de vanguardia en perfecta armonía a través de pisos porcelánicos, madera, cemento, mármol, contemporáneo, fachada y piedra. Tenemos a tu disposición una gran selección de productos de la más alta calidad y el sólido compromiso de ser tu tienda exclusiva Daltime. Proporcionamos todo lo necesario para crear y diseñar tu ambiente ideal, ya sea residencial o comercial, para que se convierta en una extensión de tu personalidad. Igualmente te ofrecemos adhesivos para pisos, boquillas, separadores, anclas y cuñas para una excelente nivelación. Contamos con sanitarios, lavabos, migitorios y llaves mezcladoras de la prestigiosa marca Elvex. Además de lavabos y placas marca Cato, gabinetes para baño y lavabos de piedra natural. Pisos azulejos y recubrimientos ConstruTile. con sanitarios y recubrimientos ConstruTile. Cato,